Hola, hola chicas y bueno en este video les voy a mostrar mis productos coreanos más usados del momento obviamente uso más pero son productos que usas un día sí, un día no, cosas así pero estos en general son los que uso todos, todos, todos los días y bueno si quieres saber cuáles son te invito a que te quedes viendo este video y bueno para empezar es esta cremita de The Face Shop y está enriquecida con extractos de aguacate es una cremita que te deja las manos muy muy humectantes y esta siempre la tengo en mi escritorio porque me lavo seguido las manos y me gusta aplicarles crema ya que tengo las manos muy maltratadas y pues así ya me quedan suavecitas y no se sienten tan raspositas además que el empaque para mí es genial, me encantó muchísimo y es así, para que lo vean bien y bueno este es uno de mis productos que estoy usando diario otro de mis productos más usados del momento y que diario estoy usando es la BB Cream de Skin 79, en este caso es la Pink y bueno este es el tamaño viaje pero recuerden que hay otro tamaño más grandecito y otro tamaño más grandecito con dispensador de esta ya tengo una reseña, también les he hablado mucho de ella de que me gusta porque te deja la piel muy suavecita además como les comentaba en otros videos anteriores me gusta porque es aclarante, tiene protección de solar y también tiene su fórmula antiarrugas que bueno te va a prevenir las arrugas prematuras y rinde muchísimo este es el tamaño viajecito sin embargo no me lo he acabado porque dura muchísimo y bueno me encanta, se las recomiendo mucho y si quieren saber más de ella pues también los invito a que se queden a ver la reseña de estas mascarillas de Skin 79 siguiendo con otros de los productos que uso todas las noches diariamente es este antiarrugas de la marca bueno espero pronunciarlo bien y si no pues ahí lo leen bueno yo le digo Iope pero no sé realmente como se pronuncie y es una cremita para el cuidado del contorno de los ojos este yo lo uso diario y pues te ayuda también a prevenir las arrugas prematuras recuerden que normalmente desde los 25 años te debes de empezar a cuidar pero con los contaminantes diarios yo creo que es prudente hacerlo desde antes porque pues a los 25 años ya nuestra piel empieza a envejecer pero pues si lo haces antes vas a hacer que sea una forma más amigable de envejecer no tan marcada la cara, cosas así entonces lo estoy usando todas las noches y si quieren una reseña de este producto en especial pues no olviden dejarlo aquí abajo en los comentarios y yo con gusto se las haré también otro de los productos que he estado usando diariamente es este contorno de la marca de To The House y son de la línea Play 101 y es un contorno pues para uso diario no es tan oscuro lo cual me parece bien porque te da un contorno natural y saludable y no se te ve así como que las rayotas muy marcadas ni nada de eso y les digo es un contorno muy natural que es como uno o dos tonos más oscurito que mi piel y me gusta mucho porque se difumina muy bien y este te da la profundidad a tus cachetitos pues para que no te veas muy cachetona o a la nariz o a la papada, cosas así otro de los productos que también le he estado dando uso diario es este de Tony Moly y bueno yo ya les había enseñado lo que era el polvo compacto pero también me pedí este que es rubor y brillo labial es dos en uno y bueno me pedí este que es un rosa como fuchsia o tirando a rojo no se como se vea en la cámara porque en la cámara se ve un poquito más fuchsia pero este es como rosita con rojito algo así y este es un más rosa muy clarito a mi personalmente me gusta más este tono por mi tipo de piel ya que quiero que resalte el color y este es así como que más tenue una de las ventajas que yo le veo a este producto además de que lo puedes usar en labios y mejillas es que puedes usar los dos tonos por separado o bien mezclarlos para crear un tercer tono este es el rosita claro y el fuerte les digo este se difumina y ya sea que lo quieras en los labios o en las mejillas o bien mezclándolos y a mi me está gustando mucho y lo estoy usando diariamente porque estoy en esa etapa de que así como para diario me gusta maquillarme pero muy, muy, muy natural y le estoy dando mucho, mucho uso además de que trae el espejito pues si lo traes en tu cosmetiquera ya no es necesario traer un espejito adicional sino simplemente con ese además de que el estuche me pareció muy, muy coqueto a diferencia del polvo compacto este trae unas mejillas de corazón y bueno este me lo pedí en tono 2 ya que también hay un tono 1 que es así como naranjita con rojito o algo así pero como yo ya tengo muchos, muchos labiales en naranja bueno pues ahora quise un algo diferente y que fuera rosita y se los recomiendo mucho así como para el uso diario está genial y bueno este si lo quieren ver después en otros videos díganmelo para que les enseñe como se aplica y todo eso bueno ya les había yo comentado que este polvo lo iba a estar usando y la verdad es que lo uso diariamente pero no se me ha como que acabado mucho ya que lo uso con una brochita que les enseñe en mi video anterior y solo tomo muy poquita cantidad para sellar las zonas con brillo y además para protegerlas del sol ya que tiene factor de protección solar es un tono beigecito que así tal cual se vería muy claro pero al aplicarlo con brocha pues queda como que muy difuminado en la piel ya si quieres y tú eres muy blanquita pues lo puedes aplicar con esta esponjita que trae aquí y así cubrir tus imperfecciones pero yo de momento solo lo uso con brocha y en zonas específicas para sellar mi brillo y bueno siguiendo con la línea de pandas algo que he estado usando mucho mucho es este crayón para labios que es justamente el que traigo puesto y me gusta mucho porque deja los labios suavecitos y su textura es muy muy agradable yo para mí es un poquito difícil a veces el aplicarlo porque tengo así un pulso de maraquero terrible que me salgo a veces y bueno eso sí es un poquito difícil para mí pero si tú eres una experta pues no tendrás ningún problema pero la textura y el color me gustan mucho además de que se me hace súper práctico para traerlo en la cosmetiquera está como que muy fácil de cargarlo y muy bonito y bueno otro de los productos que he estado usando diariamente y ya lo conocen es este serum para pestañas que recuerden que ayuda a nutrir y a fortalecer las pestañas y yo también lo uso en cejas de este ya tengo un video especialmente hablando de este producto y también lo he enseñado en mi rutina nocturna así que si quieres saber cómo lo uso no olvides pasar a ver ese video y ven ya me lo estoy acabando otra vez y este es un producto que se me acaba y lo vuelvo a reponer por la facilidad de uso porque el costo es muy accesible y el empaque está muy fácil me gusta porque tiene este cepillito que hace que te lo apliques muy muy fácil y bueno siguiendo con los productos que he usado muy seguido o diariamente es este delineador también líquido de la marca Dorotico y este es así trae un pincelito muy finito y el color es muy muy negro y lo que me gusta es que es a prueba de agua y aunque esté sudando y todo eso no se te corre a ver es el que traigo en este momento y me gusta muchísimo les digo que es un color muy muy negro y muy muy bonito cuando yo no uso delineador en gel uso este y me encanta y bueno otro de los productos que he estado usando diariamente y ya saben que es este bálsamo reparador para labios es de la marca Karenel o así le digo yo y miren a pesar de que lo uso diariamente se le baja muy muy poquito porque solo tocas el producto y con lo que sale te alcanza para todo todo el labio entonces te rinde muchísimo y bueno ya como pilón sé que no es coreano pero me habían preguntado por él en otros videos así que les quería hablar de él y es este esmalte para uñas de la marca Kim Taylor que es de los que trabajan en Walmart y a mí me costó más o menos 20, 21 pesos aproximadamente y es este que traigo puesto en este momento ayer en la noche solo le di una capa por floja pero la verdad es que deja un color bien bien padre y les dejo el nombre porque ya me habían preguntado por él y a pesar de que dice chocolate el color es un tono nude muy muy ligerito tirando a rosita y bueno estos son los productos que he usado o que estoy usando últimamente diariamente bueno a excepción de este porque no te pintas diario las uñas pero espero que les haya gustado si quieren ver en algún video como uso alguno de estos productos pues no olviden comentarlo aquí abajito en la sección de comentarios y bueno los invito a ver los videos anteriores por si no los han visto tal vez alguno les sea de su agrado y también los invito a participar en el sorteo que tenemos abierto recuerden que termina el 17 de julio así que hasta ese día tienen para participar y bueno espero que les haya gustado espero que tengan un excelente fin de semana bye y bueno esta mascarilla es ideal para pieles secas opacas ásperas y sensibles así que si tu piel es más o menos así seguro y y